Tal vez una de las fechas más nostálgicas de todo el año es la Navidad, de tiempo de reunirse con los seres queridos, de recordar a aquellos que ya no están más entre nosotros y otras cositas más. Hoy en Exclusiva tuvimos la oportunidad de entrevistar a la familia Aguilera, que nos contaron cómo será esta primera Navidad sin Juan Gabriel, y si están dispuestos a buscar a Luis Alberto y a Joao, los hijos del Divo que estuvieron por tanto tiempo en la sombra. Vamos a ver esta Exclusiva y es nuestro Plato Fuerte del Día. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Qué gusto encontrármelos por aquí. ¿Qué tal? Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Buenas noches, corazón. ¿Qué andan haciendo por aquí? ¿Vienen a hacer las compras para la Navidad? ¿A comer? Sí, venimos a comer con la familia, restaurant, sí. ¿Cómo piensan pasar esta Navidad? ¿Qué piensan hacer? ¿Viajan? ¿Se quedan aquí? Sí, toda la familia está aquí, entonces, como lo hacíamos con mi papá, vamos a juntarnos todos de nuevo, Navidad y el Año Nuevo. Y eran como dos semanas de fiesta, hasta su cumpleaños, que es el 7 de enero. A veces hacíamos unas obras, unas mini obras allí para la familia, o entre la familia, de chiste, pues. ¿Y cantaba tu papá? ¿Cantaba juntos? No, nos ponía a nosotros, nos ponía a nosotros. ¿Nos ponía a cantar? Sí, sí. ¿Hacía un regalo que recuerdes que tu papá te había dado en la Navidad, que te ha encantado? Padre. Es el tiempo con él. Sí. Esa es la cosa que siempre nos pasábamos juntos y nos gustaba y que estar... Porque nosotros somos bien unidos, bien unidos. Y esa es la cosa, nos gustaba eso y eso es lo que nos gustaba de la Navidad también. La intención de Iván para el Día de Acción de Gracias era invitar a Luis Alberto. Sin embargo, no pudo asistir por otros compromisos. Y la Navidad sería otra buena ocasión para reunirse y conocerse de una vez por todas. Estamos en constante comunicación con él. Y sí, lo hemos seguido invitando. Ojalá pueda aceptar nuestra invitación. Yo sé que está muy ocupado quizás con su trabajo, X, ¿verdad? Pero siempre estamos abiertos. ¿Han mantenido la comunicación? Me dicen que sí, pero han hablado constantemente, se escribe. Sí, por texto. Él no ha podido venir a reunirse con ustedes, pero ¿estarías tú dispuesto a ir a Nevada a encontrarte con él? Sí, de hecho nos ofrecimos también de ir después del Día de Acción de Gracias, pero nuestras agendas no coordinaron bien. Vamos a seguir intentando reunirnos con él. Y más que nada queremos conocerlo. Son 26 años que sin saber de él. Ojalá, por favor, Luis. Queremos mucho a conocerte. Y el primer día que podemos juntar, qué bueno. Estamos disponibles cuando tú estás listo, nosotros estamos listos. Iván, ¿te has preguntado por qué tu papá no proporcionó nunca el encuentro entre ustedes? Pues sí, nos hemos preguntado siempre, pero tuvo sus razones, supongo, ¿verdad? Hubo gente cercana a nosotros que sí supo y desgraciadamente no nos dejaron saber. Y yo deseo que sí nos hubieran dicho porque hubiéramos hecho decisiones muy diferentes. Ya en todos los medios ha salido que también Joao pudiera ser hermano tuyo. ¿Has tenido tu comunicación con él? No, aún no. Pero igual, si sale con prueba de ADN que es nuestro hermano, estamos más dispuestos a reunirnos con él. Pondríamos todo al lado para conocerlo. ¿Qué era más que Iván que toca hacer ahora para mantener el legado de tu papá vivo, vigente? Bueno, de hecho, nos han habido muchos, varios productores que se nos acercaron para ver sobre un show de la familia. ¿Un reality show? ¿Tendrían su propio ritmo? Pues... Sin duda, proyectos en mano para la familia. Agradecemos mucho que hayan hablado con nosotros en ese estacionamiento donde los sorprendimos con nuestras cámaras y dieron detalles quizás nuevos acerca de lo que está pasando precisamente dentro de la familia de los hijos de Juan Gabriel y nos acompaña Lucho Borrego para seguir hablando de este tema. Claro que sí, Jorge. Y la verdad es que yo pienso que a los Aguilera Salas, en cabeza, obviamente, del que es heredero universal de Juan Gabriel, Iván Aguilera, la vida les ha cobrado caro, los últimos meses les ha cobrado caro el ser grandes desconocidos para el público. El que Juan Gabriel los haya mantenido en un cofre protegidos, digamos, de las cosas que no eran tampoco tan bonitas para él de vivir mientras tuvo, pues, obviamente una vida expuesta a los medios de comunicación, mientras que era objeto de especulación, objeto de titulares, objeto de traiciones. Yo pienso que lo que hizo Juan Gabriel al proteger a sus hijos y que con su sorpresiva muerte los haya tenido, digamos, al margen, en este momento los muestra como grandes desconocidos, muchas veces los han visto como los villanos de la película, porque la vida los ha sorprendido, pero en este momento estamos viendo a una familia común y corriente, yo estoy viendo a estos bebés que juegan con su tío, una esposa enamorada, un esposo y un hermano que está hablando en pro de reunirse toda la familia. En realidad estamos viendo libre y desprovisto de cualquier tipo de prevención y queda una política de acercamiento clara y honesta. A mí me da una impresión al escuchar las declaraciones, no solo estas, sino el comunicado anterior y declaraciones de Iván que están diciendo que quiere ver a su hermano Luis Alberto y que Luis Alberto todavía no hayan encontrado la agenda. Se me hace que quizás Luis Alberto, que ya se encontró con abogados, quizás sus abogados no le dejen encontrarse amigablemente con sus hermanos. ¿No cree? Quizás, no sé, porque me da la impresión. Sí. Porque Luis Alberto, me parece como que Luis Alberto es el que no ha querido concretarlo. Ahora, dicho eso, dicen, ¿por qué mantuvieron alejado esta información alejada de los Aguilera Salas? Recordemos que Guadalupe, la mamá de Luis Alberto, ha dicho que ella por decisión se alejó y llegó un momento hace aproximadamente dos años en que le dijo a Juan Gabriel que quería que le diera su lugar a su hijo y la muerte se le adelantó. Qué fuerte, ¿no? Y saben una cosa, también en la entrevista le preguntan, pues, ¿qué hubieran hecho diferente si de alguna manera les hubieran hecho saber que tenían medios hermanos? Porque recuerden que por fotografías hemos visto que ellos jugaban con los hijos de las sirvientas, de las señoras que atendían las casas de Juan Gabriel. O sea, que finalmente sí convivían con ellos, sí convivieron con ellos, pero no sabían, no tenían esa información. Lo que él dijo fue, hubiéramos hecho todo totalmente diferente. Es que es lógico. O sea, el momento en el que muere mi padre, obviamente ellos hubieran sido los primeros que él. Esa fue una frase, una frase icónica, pero les quiero decir una cosa. Durante todos estos meses desde agosto, hemos descubierto un personaje que yo me he hecho fanática de ti. Yo soy Tin Simona, porque detrás de todo gran hombre hay una maravillosa mujer y Simona, que es la mujer que lleva hoy día las riendas tal vez de una familia, porque mira, tiene niño chiquito, tiene que estar dando la cara, está haciéndolo de una manera muy cordial, muy cortés. Y te digo una cosa, eso no es un papel fácil, porque todo el mundo, y ella lo sabe por personas allegadas, que la han querido acabar, la han querido poner como la mala, como la Yoko Ono de aquí, de esta historia, y no es así. Simona es una mujer que tiene un precio en esta historia, ¿en qué sentido? Un valor, porque le ha permitido a su marido como decirle, mi amor, vamos a conversar, vamos a darle al público, lo que muchos criticaron que no tenían, que era eso, Lucho. Y tú lo sabes, porque era como que le faltaba humanidad, cercanía, porque era discreto. Qué mujer más guapa y más elegante, Simona. Oye, yo quiero las carteras. Claro, yo también. Oye, me gustaría mucho ver, de verdad, si en realidad, tantas ganas tienen de conocerlos, ¿será que también los quisieran incluir en la herencia? Bueno, vamos a ver, mañana tendremos más de esta entrevista exclusiva con la familia, con los Aguilera. Le llamamos parándula porque famoseo suena medio turbio, ¿no? Las celebridades no esperan a nadie, así que ármate de valor y hazle clic a ese botón que abre las puertas a los A-listers, lo que se ponen, lo que se quitan y con quién. Todos los videos que te faltan ver, suscríbete a nuestro canal y cambia tu estatus a It's Complicated. Está loca, pero la adoro con toda mi alma y ella me adora, entonces llevamos una relación, pero sí es, es sentida, sentida. O sea, ya te oí, ¿eh? ¿Qué andas diciendo? Es que no me hagas hablar, no sé cuánto tiempo. Es que no me hagas hablar, no sé cuánto tiempo.